El tafetán es una tela hecha de 100% poliéster, el cual también es conocido por el nombre de tergal stretch. Este tiene un acabado liso. Si te dedicas a la confección, quédate al final porque te daremos un consejo muy importante sobre el colorido del tafetán que debes de tomar en cuenta. En un principio esta tela estaba hecha de seda, pero al pasar del tiempo se empezaron a crear diferentes combinaciones de la misma, como por ejemplo con algodón, rayón y lana, hasta conocer el tafetán que tenemos hoy en día. El tafetán es muy buscado y consumido por su color negro, pero tiene una cantidad inmensa de aplicaciones en todos los demás colores en el mercado. Algunos de los usos que se le puede dar a esta tela son para la confección de pantalones, camisolas, para uniformes escolares, uniformes médicos, manteles, servilletas. Las ventajas de este textil son la resistencia al lavado. Se dice que su nombre proviene del persa tafta, que tiene por significado paño de seda o también vestido de hilo. Si vas a usar la tela en esta materia, debes de contemplar qué tonalidad de blanco vas a usar. En el mundo textil se divide generalmente en azulado u óptico y blanco nieve. Si quieres combinar esta tela con otro tipo de telas para generar aplicaciones para tu vestido de primera comunión, te dejamos este video sobre la organza y el raso satín que sin duda te van a gustar. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Si has llegado a este punto del video, te felicito. Deja tu like y tu comentario y en el comentario deja el emoji del hilo, porque no todas las personas logran llegar a este punto y tú eres especial por hacerlo. Esta tela la puedes encontrar en arletex.mx